Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog Quisiera agradecer a todos los seguidores y aparte a todos aquellos que nos envían comentarios un saludo muy especial y una gratitud especial a todos ellos Bueno, había hecho en este blog pocos temas específicamente, así muy específico, creo que ninguno aunque sí que he hablado en otros vídeos de la sexualidad femenina de muy diversas maneras, he hablado bastante he hablado sobre el edipo femenino, por ejemplo, bastante pero no había ningún tema específico sobre este tema de la sexualidad femenina Bueno, pensando, recordé a un tema que a mí me llamó una paciente que a mí me llamó la atención hace un par de años o tres que acabamos la terapia que me pareció muy interesante para esclarecer algún aspecto de la sexualidad femenina y lo he retomado y he preparado para ustedes este vídeo lo llamo Sashima un caso de sexualidad femenina evidentemente el nombre de Sashima es un nombre en clave como ustedes pueden imaginar A ver, Sashima es una mujer en el momento de la terapia aproximadamente a mitad de su recorrido vital 40 años aproximadamente es una mujer que digamos que su vida tiene varias fases si pensamos ahora una fase sería la infancia otra fase sería su vida laboral otra fase sería todo aquello que ha pasado podríamos hablar incluso de otra fase en la propia adolescencia luego la fase de la vida laboral luego la fase de su matrimonio su separación la relación con otro hombre con el que vivía en el momento de la terapia o sea que es una serie de situaciones y hay un momento de su historia en su vida que es un antes y un después ella sufre un trauma enorme en una visita a un lugar que tenía que ver solamente puedo decir esto no puedo especificar más que tenía que ver con la muerte y a partir de ahí sufre una crisis y entra en un proceso de por así decirlo de descomposición psíquica de su anterior etapa de toda su anterior etapa Sashima es una niña que nace en un hogar donde su madre es una mujer sin personalidad es una mujer completamente dependiente de su marido es una mujer sin atractivo de ninguna clase para ella, para Sashima es una mujer que dicho así en términos vulgares que ni pincha ni corta por decirlo de alguna forma este término que a veces se emplea aquí en España se emplea no sé si en otros países sin embargo su padre es un hombre brillante es un hombre brillante es un hombre con una personalidad muy clara muy definida muy decidida autoritario digamos que atrae mucho la imaginación la sexualidad la personalidad los afectos de esta niña evidentemente en esta polarización entre el padre entre la madre y el padre se digamos se crea se organiza la personalidad de esta niña esta niña se decepciona muy rápidamente de su madre pero una decepción enorme brutal casi y ella en su necesidad de buscar un apoyo en su vida en sus afectos en sus ideas en su identificación en todo en su personalidad total busca al padre y el padre pues produce en ella una seducción muy importante no me refiero a una seducción dos tipos de seducción una seducción la que tiene su personalidad y otra seducción la que él tiene en el trato con su hija que es una seducción digamos donde él invade mucho el terreno de la niña con su con su forma de tratarla una forma muy seductora una forma muy muy cercana una forma muy muy sensual y en algunos casos en algunos momentos muy sexual por tanto ella digamos que su configuración personal no la hace en relación a la madre es decir no tiene una figura femenina con la que se identifique que tenga para ella brillo que sea para ella atractiva que ella al verse mujer y al ver a su madre mujer y al verse ella mujer diga caramba que bien soy una niña fíjate que madre tengo que atractiva es atractiva en el sentido de su personalidad atractiva en el sentido de como de como funcionaba esta mujer de como de como vivía de como era su su forma de relación de como eran los hechos que ella hacía etc no no encuentra nada de eso en su madre entonces ella no se siente su identidad femenina no la siente como algo digamos no está orgullosa de su de su feminidad lo que sí está orgullosa es de ser como el padre y entonces ya desde muy niña desde niña está identificada con el padre y rechaza completamente de una forma radical y total a la madre yo diría que la no lo diría yo lo decía ella pero bueno que la odia odia esa había algo en la madre que ella odiaba era su su no ser nada era una mujer que no tenía brillo ninguno que para ella no significaba nada bien pues ya en la infancia esta niña hace cosas que persagien su futuro porque tiene varios abusos de diversos hombres y ustedes podrán decir enseguida bueno pues hombres que se aprovechan de las niñas pero no es tan las cosas no son tan simples la mayoría de las veces todo lo que tiene que ver con la sexualidad es algo complejo ¿qué ocurría? pues que ella como ocurrió después también le encantaba esa seducción era como verse ya de tan niña con un poder sobre los hombres ella quería experimentar su poder no quería verse como su madre huía de tener ella una imagen de sí misma débil así muy femenina en el sentido femenina pero en el sentido de débil en el sentido de castrada en el sentido de la imagen que guardaba en su memoria y en sus sentimientos de su madre por tanto ella aprovechaba cualquier situación en la relación con los hombres para experimentar su poder sobre ellos para inventar su fuerza para ver que podía llevarlos donde ella quería y esto ya lo hace en la infancia como mínimo en dos casos claramente en dos casos con diferentes hombres bien no sería muy interesante no quiero detallar y no puedo detallar tampoco como eran estos dos hombres que eran muy diferentes eran de estratos sociales diferentes con profesiones diferentes en lugares diferentes etcétera etcétera no puedo detallar mal aunque podría hacerlo pero no no lo puedo hacer avancemos un poco más se hace joven se hace un adolescente empieza a tener un cuerpo de mujer un cuerpo bello un cuerpo hermoso un cuerpo de mujer y que pasa pues que necesita seguir experimentando ese poder y como pues pondré un ejemplo ella llega a una discoteca y viene a un chico que le gusta y no es que ese chico se dirija hacia él sino que ella lo seduce ella seduce a ese chico se fija en él y hace que el chico venga a ella el chico viene a ella y ella en ese momento de la seducción en ese momento repito es una mujer contenta feliz poderosa tiene una imagen de sí misma completa espléndida brillante pero sólo en el momento de la seducción cuando el chico atraído por ella de una forma rotunda quiere tener relaciones sexuales con ella ahí ella deja que el chico deja que el chico tenga relaciones sexuales con ella pero ella ya no necesita eso ella no tiene necesidad de eso ella lo dice clara y rotundamente eso sobraba lo que ella necesitaba experimentar es el poder de lo femenino sobre lo masculino el verse a sí misma como en un universo de poder frente al otro al otro sexo y esto fue muy constante ella hizo esto montones de veces es decir dejaba que el chico se acostara con ella pero ella no sentía nada nada estaba allí como un cuerpo como un cuerpo vivo pero que no tenía placer ninguno eso para ella no significaba nada eso para ella era lo contrario de lo que ella había experimentado en el momento de la seducción era como un sometimiento era como que necesitaba ver feliz estas son palabras textuales suyas necesitaba ver feliz a esos chicos y por eso los dejaba que tuvieran relaciones sexuales con ella pero no era porque ella sintiera ningún placer ella no podía tener la sensación de necesitar necesitar era para ella una humillación la sensación de necesitar al otro era para ella una humillación era verse incompleta era verse desposeída de poder era verse castrada era todo eso ella no necesitaba eso luego después de esto que duró toda su adolescencia toda su juventud bastante hay una serie de años conoce a un hombre y se casa con él pero miren ustedes por donde ese hombre es un hombre un poco como su madre sin personalidad un hombre muy bueno muy servicial yo diría un hombre completamente servil hacía todo lo que ella quería pero no tenía para ella brillo era lo contrario de su padre y por qué elige a este hombre por lo mismo que pasaba antes con la seducción porque ella necesita elegir a ese hombre que esté a su servicio y verse ella por encima de él totalmente totalmente y por tanto en todo momento de su relación con él ella era la que ella era por así decirlo el hombre de la familia el hombre de la pareja entre comillas y él era la mujer de la pareja por decirlo en términos metafóricos en términos que ustedes entiendan lo que estoy queriendo decir pero llega un momento como suele suceder casi siempre en este tipo de relaciones ya lo he podido ver en bastantes casos en la clínica se separa de su madre no le interesa a este hombre le da una patada por decirlo de alguna forma porque para ella no tiene ningún atractivo ella lo necesitaba para sentir ese brillo personal ese poder personal ese poder de lo femenino frente a lo masculino y se separa de él hay una cosa que me he olvidado cuando ella era niña en la escuela ella no le gustaba jugar con las niñas ella jugaba siempre con los niños y además cuanto más activo y por así decirlo violento era el juego más le gustaba por ejemplo el fútbol le encantaba eso donde había eso de coger la pelota y pegarle un codazo al otro y meter un gol y correr y luchar contra los otros niños ella no le gustaba en absoluto ese corrito de niñas que se quedaban allá en un rincón hablando de cositas cositas más femeninas digamos no ella odiaba eso no es que no lo quería es que lo odiaba odiaba eso para ella eso era cosas de gente débil en lo femenino en el sentido de debilidad lo odiaba más tarde más tarde conoce a otro hombre bueno entre entre tanto había tenido otras relaciones conoce a otro hombre y con este hombre tiene muchas crisis muchas crisis en su relación es un hombre que quiere tener con ella una sexualidad salvaje como la que ella tenía cuando era joven porque ella la sexualidad que tenía cuando era joven era así ella le gustaba que los hombres eso fueran así con ella o sea había también un componente sadomasupista en esas relaciones que tenía en su juventud y entonces este señor este señor que ya cuando en la última parte de la terapia estaba ya con este con este señor era un señor que la invadía y saben ustedes lo que pasaba imagínense ustedes una escena este señor ella ella siempre ha sido una mujer que ha trabajado imagínense que este señor viene de su trabajo y ella está en la cocina y este señor se lanza sobre ella como un digamos como un lobo como un lobo sobre una loba y quiere poseerla de una forma así loca de una forma muy muy física muy explosiva muy a base de fuerza a base de 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 someterla no ella se aterroriza ella le aterroriza eso ¿por qué? porque en esos momentos él la convierte ella en un objeto pasivo ella tiene horror a ese poder que el hombre ejerce sobre ella en esos momentos y se queda paralizada no sabe qué hacer sufre se angustia no puede decir nada le 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 incluso antes de que ese hombre llegue a casa ella ya está ha entrado en pánico pensando que eso podía suceder y no sólo ocurría en ese momento sino en otros momentos hay otra cosa que he pasado por alto les he dicho que hubo esta es una mujer que en el curso de la terapia cambia de trabajo cambia de trabajo se deja un trabajo importante un trabajo importante profesionalmente importante donde ocupaba un puesto importante de de cierto relieve no puedo no puedo decir más y en ese era un puesto de responsabilidad tenía poder poder sobre mucha gente tenía mando tenía autoridad y a ella le encantaba ese ese lugar que ocupaba esa imagen que tenía hacia sí misma la que ella sentía en sí misma y como los demás le veían pero ocurre una cosa un día como he dicho va a un sitio que tiene que ver con la muerte y allí entra en una crisis horrorosa la idea de la muerte en general y la idea de su muerte le hace entrar en una gran crisis personal ya no le satisface para nada su trabajo ya no le satisface el poder ese que tenía en su trabajo porque se da cuenta que en ese lugar de muerte los poderosos también mueren y ella entonces empieza a asociar su propia muerte la muerte de los demás empieza a pensar sobre esto lo había vivido allí en aquel lugar donde donde la muerte había sido algo cotidiano cotidiano y esto le desarma toda su personalidad porque ya no puede seguir fantaseándose ni imaginándose ni viéndose en ese lugar de poder que ella necesitaba tener se derrumba se derrumba y ahí su vida da un cambio llega un momento en que deja su trabajo no es que la expulsan ella lo deja voluntariamente aún siendo un trabajo muy bueno lo deja y realiza un cambio radical del que no puedo hablar porque si hablara estaría diciendo muchas cosas que podría identificar a esta mujer realiza un cambio radical en un lugar diferente un trabajo completamente distinto donde ella fundamentalmente lo que quiere es una vida más tranquila más sosegada más ensimismada por decirlo de alguna forma donde tenga más tiempo libre donde pueda ir en busca de la naturaleza donde puede estar en contacto con los animales ella busca en los animales un afecto un cariño que no había tenido los animales son una especie de amor con mucha sensibilidad una especie de hay mucho de amor de búsqueda del amor maternal y tierno de la ternura de la compasión en esa relación que ella tiene con los animales que a partir de ese momento realiza de una forma clara y rotunda y digamos claro esta relación con los animales fíjense que en esta relación ella es la que tiene el poder también los animales están subordinados completamente a ella piensen ustedes si uno tiene en casa un perro el perro pues en un piso en una casa que no tenga que no esté en el campo pues el perro sale a la calle cuando lo saca a su dueño y ella pero ella recibe de toda esa relación mucha ternura mucho cariño ustedes saben como son los perros animales domésticos que ofrecen a sus dueños pues un amor incondicional incondicional yo tuve un perro bastantes años y el amor del perro a todos los miembros de mi familia era un amor incondicional si salía uno por la noche yo recuerdo que cuando llegaba el perro estaba acostado al lado de la puerta y nada más que hacía ponía la llave en la puerta empezaba a saltar empezaba a saltar de alegría claro esto proporcionaba a esta mujer un amor que no lo había tenido con su madre ni con su padre tampoco porque su padre no era un hombre especialmente afectuoso no era eso lo que ella admiraba en su padre lo que admiraba en su padre es el poder la fuerza la autoridad eso es lo que ella admiraba no admiraba porque su padre no era especial por tanto no era especialmente afectuoso por tanto ella se identifica con todo eso y claro está sedienta de afecto de ternura de todo eso que hace un animal que se sube encima de ella que está allí que le acaricia que le besa con la lengua que le da la metazos que son todo signos de afecto y de ternura de ese animal hacia ella o de esos animales hacia ella y digamos que que ella por una parte busca el poder como he dicho en esa identificación con su padre y por otra parte en ese cambio de trabajo lo que busca es una vida una vida yo diría en la cual ella crea una serie de objetos idealizados idealizados quiere decir un universo idealizado un universo mental idealizado con el que ella está en contacto pues una vida así como más idílica un trabajo muy diferente al exterior donde ella puede ensimismarse más en su mundo el trabajo anterior que tenía era un trabajo de mucha responsabilidad y donde ella tenía que estar muy atenta a muchas cosas en este segundo trabajo ella puede estar como más ensimismada en ese mundo idealizado en ese mundo de la naturaleza en ese mundo del contacto más afectuoso porque este segundo trabajo también es un trabajo donde ella tiene contacto con gente pero es un contacto donde se le ofrece más posibilidad de diálogo de afecto de conversaciones tranquilas afectuosas y tiernas y por tanto ella busca en esta a partir de ese momento de esa crisis busca el contacto con ese mundo con ese universo en una serie de cosas en las relaciones que tiene con el lugar que elige para vivir porque ella cuando tiene esto hace un cambio radical en su vida deja su trabajo deja el lugar donde vive se va a un lugar diferente empieza relaciones diferentes con personas diferentes con trabajo diferente es un trabajo que no es por cuenta ajena sino que es por cuenta propia el trabajo que tiene en segundo lugar y y en la relación con este hombre con el que vive al final en la última fase de la terapia ella tiene muchas crisis pero la terapia le ayuda mucho a darle un vuelco muy complejo a su relación y este hombre tiene también la capacidad de hacer ese cambio con ella y entonces poco a poco ella va pudiendo tener una relación donde no necesita sentirse dominada por el otro porque el otro también cambia y entonces tiene una sexualidad más tierna donde ella participa pero participa a partir de el afecto del cariño y también de la pasión pero una pasión que está integrada en ese afecto y en esa ternura que es lo que el gran cambio que ella hace y el gran cambio que él hace y los dos justamente hacen un cambio que les viene muy bien a los dos porque él era una persona parecida a su padre por eso ella había elegido a este hombre pero claro lo que no sabía lo que no había lo que había hecho una lección desde su inconsciente pero desde su consciente y desde el cambio que ella estaba experimentando en la terapia llega un momento en que este hombre no le sirve entonces ella empieza a hablar con él y a decirle que aquello tenía que cambiar pero mira por donde este hombre tiene esa capacidad de cambio y pueden hacer cada uno a su ritmo pero bastante paralelamente ese cambio que les lleva a crear una pareja mucho mejor mucho más respetuosa mucho más tolerante con mucho más diálogo con mucho más conocimiento donde cada uno donde cada uno tiene un espacio grande de libertad etcétera etcétera y esto ella sí que lo puede vivir ya con una especie de cambio más definitivo más digamos para 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 el resto de su vida bien este sería el caso a ver ¿qué destacaría de este caso? bueno lo primero que hay que destacar es que como ven la sexualidad la feminidad no es algo que se que depende solo de la anatomía no depende solo de que uno nazca de que una una niña nazca mujer no no esto ya lo decía Freud la sexualidad depende mucho de las vicisitudes de la evolución psicosexual es decir que tiene que ver con los afectos que tiene que ver con las relaciones que tiene que ver también con las fantasías sexuales que tiene que ver con el narcisismo que tiene que ver también con el hecho de ser niño o niña depende mucho de eso en este sentido hay que explicar muchas veces la homosexualidad como algo que muchas veces la sexualidad se ha dado por una serie de procesos que han habido en las vicisitudes de la evolución de un ser humano sea la sexualidad la homosexualidad femenina o la homosexualidad masculina no es algo que se crea de la nada ¿no? bien entonces esta mujer no se siente muy contenta en su cuerpo de mujer por estas razones que le he dicho de su madre se siente mucho más identificada con su padre y claro aquí hay una cuestión muy importante cuando Freud habla del complejo de castración del edipo femenino cuando Freud habla de que la mujer hay un momento en su evolución que como que se separa de la madre porque la madre la decepciona la decepciona y se siente atraído atraída por el padre porque el padre es por así decirlo el que posee el pene Freud le llama en este caso el falo que es el pene convertido en un objeto de gran relieve y de gran importancia y Freud habla entonces de que la niña tiene un complejo de castración también el chico pero en un sentido diferente y que la niña reclama ese órgano ese órgano del padre que ella cree que la madre no le ha dado no le ha subido no le ha dado esto esto podemos pensar si esto es así porque fíjense que en este caso lo importante que es lo que ocurre antes de esto que es la personalidad del padre y la personalidad de la madre que contraste tan infinito entre una personalidad y otra como eso decididamente influye en como la niña vive su ser mujer y como que hace para salir de ese atolladero que es identificarse los procesos de identificación pero que en vez de hacerlos con su madre como los tendría que haber hecho los hace con su padre porque su madre para ella es una figura que de tan mala que la veía la odie entonces y luego aquí hay otra cosa importante también los procesos históricos y sociológicos está claro señores que la mujer ha sido tenida en un lugar muy secundario nuestra sociedad nuestro mundo nuestra historia ha funcionado bajo el poder del hombre eso que llamamos machismo pero el machismo de ahora por ejemplo en los países de Europa no tiene nada que ver con el machismo de hace cinco siglos el hombre ha sido el todopoderoso como que ha pasado en ese inconsciente colectivo e individual con este problema secular como ha quedado grabado en el inconsciente de las mujeres esta humillación a la que han sido sometida a lo largo de los siglos porque la mujer ha sido apartada la mujer como mucho como objeto sexual y como objeto de crianza de los hijos pero que otras cosas que otro lugar se le daba a la mujer ninguno al contrario recibía mucho desprecio si cuando yo era niño incluso cuando yo era niño yo he presenciado cosas en este sentido por ejemplo hablamos ahora o pensamos en los países en algunos países pero yo recuerdo que cuando yo era niño muchas mujeres todavía llevaban un velo así negro en la cabeza con el que se cubrían algunas lo llevaban permanentemente otras lo llevaban cuando se moría alguien durante años pero esto era todavía en las en las digamos los pueblos era muy frecuente era muy frecuente y por ejemplo esto de ponerse el luto y estar varios años con el luto porque era como como una cosa de una lucha contra todo lo femenino contra toda la belleza femenina la sexualidad era como quitarle a la mujer esa había había montones de ejemplos entonces la pregunta es eso que Freud dice del complejo de castración es un complejo de castración porque la niña ha vivido en su familia cosas parecidas como en este caso o es porque realmente hay una especie de como que la niña independientemente tiene una imagen de su cuerpo digamos un tanto castrada y que reivindica ese falo que el niño tiene y que se le da tanta importancia o es que la niña se da cuenta o es que la niña se da cuenta desde muy pequeña del lugar que ocupa lo femenino en la sociedad y por tanto el lugar que ocupa ella eso le hace sentirse humillada y en los casos en los que hay un fenómeno familiar un clima familiar como este como este ocurre una imagen la niña tiene una imagen mala de sí misma ¿dónde está la verdad? mire la personalidad histérica ojo porque aquí estoy empleando la palabra histérica en un sentido de neurosis una personalidad histérica puede estar bien compensada bien compensada como una como una personalidad obsesiva las tres clases de neurosis son la neurosis obsesiva la histeria y la fobia o neurosis de angustia esas son las tres neurosis que están bien delimitadas y bien clasificadas en cualquier libro donde haya una buena nomenclatura de las patologías entonces lo que quiero decirles es que ¿dónde está la razón? la mujer en el momento actual en los países sobre todo más cultos una cultura digamos más avanzada está teniendo un lugar infinitamente mejor que el desde hace unos siglos y todos deberíamos reivindicar una una posición de la mujer en absoluta igualdad con el hombre una cosa es tener un género diferente un sexo diferente y otra cosa es que haya una desigualdad son dos cosas diferentes es posible es posible que algunos trabajos algunas cosas sean más adecuadas para la mujer que para el hombre o para el hombre que para la mujer eso sí que puede ser posible pero no por motivos de discriminación sino por motivos a lo mejor por ejemplo ¿qué le diría yo? imagínese un trabajo donde hiciera falta mucha fuerza física mucha fuerza física ahora ya las máquinas están sustituyendo eso pero a lo mejor ese trabajo sería más adecuado para un hombre pero un trabajo de director de una empresa o de directora de una empresa no tiene por qué ser mejor un hombre que una mujer una mujer puede ser tan brillante o más como un hombre siendo directora de una multinacional que tenga 20.000 empleados entonces es importante hacer una serie de distinciones una serie de matices de tipo psicológico de tipo histórico de tipo evolutivo de tipo psicológico de tipo de tipo psicoanalítico digo psicoanalítico porque todo esto que estoy hablando toda la sexualidad hay varias cosas que son muy importantes en la sexualidad tenemos una sexualidad que hemos heredado de las especies animales superiores lo que pasa es que nosotros los seres humanos no somos no somos animales somos seres humanos que llevamos esa parte digamos esa herencia animal de acuerdo pero llega un momento en que surge la inteligencia en el proceso evolutivo y la capacidad de pensar y eso hace que podamos inhibir Freud diría Freud emplea también la palabra sublimar que podamos inhibir y sublimar muchas tendencias instintivas pulsionales que hay en nosotros y las podamos dirigir hacia un fin diferente del fin primario por ejemplo podemos convertir muchas mociones instintivas sexuales en ternura en en delicadeza en en gestos de cariño hacia la otra persona y la sexualidad humana la sexualidad humana no está compuesta solo por esa digamos ese instinto que tienen los animales no porque nosotros genéticamente somos algo distinto a eso y culturalmente también por tanto no podemos tener una sexualidad animal tenemos que tener una sexualidad humana una sexualidad humana es aquella que integra los aspectos puramente instintivos pero que esos aspectos instintivos los podemos convertir podemos sublimar podemos integrarlos dentro de un conjunto mucho más amplio y no debemos olvidar otra cosa que yo digo con mucha frecuencia y en esto difiero de Freud nosotros genéticamente no somos solo una serie de impulsos que una serie que están ahí en nuestro gen sino que somos también seres con una necesidad enorme de amar y ser amados de confiar y nuestra personalidad se crea se edifica normal con salud mental cuando encontramos un clima cuando encontramos un recibimiento donde se nos ofrece el deseo del otro y el amor del otro y entonces el niño o la niña puede tomar a ese objeto a esa familia como objeto de amor y depositar en ellos toda su necesidad de afecto de cariño y de ternura bueno pues les dejo aquí hoy y nada más espero que que tomen este vídeo para ayudarles a reflexionar a reflexionar sobre su sexualidad sean ustedes hombres o mujeres y a darse cuenta de aspectos que ustedes tienen que conocer que cultivar que y una vez y con ese conocimiento intentar hacer que su vida sexual su salud mental incluida en esa salud mental su sexualidad sea mejor y puedan disfrutar de su sexualidad de sus relaciones mucho mejor y con mucho más digamos calma tranquilidad sosiego etcétera bueno pues nada gracias y hasta el próximo vídeo y y y y y y y